Vamos a empezar por la cueva Diglett, ¿vale? Vamos a capturar Pokémon nuevo Y vamos a seguir avanzando, vamos a ir a por el... Increíble, ¿te podéis creer que... Diglett es yo solito Vamos a guardar que no habíamos guardado Al lío Diglett No lo tenemos, ¿vale? Necesitamos capturarlo Para esa Pokédex a muerte Genial Vale, ya tenemos un Diglett Vex plus nivel 20 Que puede que evolucione ya Vale, el Diglett se mete en la caja Pokémon Ah, pues no, no evoluciona ya Necesito un Bons Eh, jeje Pasamos Hola, algún Pokémon, por favor No hay ningún Bons ni nada, tío What the fuck ¿Vale a shit? Pensaba que habría algún... Por aquí algún Bons o algo de eso, tío Eh, me oscuro que está en el lugar de no sé dónde ¿Vale? ¿Ruta 2? ¿Hola? ¿Dónde estamos ahora mismo, tío? ¿Te acuerdas de mi trabajo como era antes? El profesor, ha venido en el momento junto Te tengo que enseñarte algo útil Por aquí hay demasiada luz Mejor te espero dentro Es que no recuerdo nada, tío La cabeza tengo, loco Eh, voy a utilizar el mapa porque estoy ahora mismo un poco perdido Perdido no Lo siguiente, ¿sabes? Vale A ver qué me das Aquí está bien Eh, una técnica que he logrado dominar después de mucho tiempo La técnica secreta, full goal Antes de nada, será mejor que apague las luces Ahora que estamos a oscuras, podemos proceder Primero, lo más importante, relax y despilar hondo Poco a poco empezar a percibir la forma de tu entorno Aunque te encuentres en plena penumbra ¡Zas! ¿Dónde está apagada? ¿Puedes percibir ahora más clara lo que te rodea? Me he concentrado con tanta fuerza que tú también notas el efecto Impresionante, ¿no crees? ¿Te gustaría aprender vuestras técnicas? Ahí tenemos la segunda técnica secreta que quiere aprender Pikachu ¿Me está diciendo que ella conoce el Tala? El profesor había hablado antes de ese Pikachu Ahí te promete Seguro que eres capaz de dominarla en una brisa larga de ojo Venga, vamos a probar Repite todo lo que haga Pikachu Dentro de tu mente, relájate, respirando ¡Pam! ¡Zas! Toda la boca Muy bien Pues T.S. Fulgor Técnica secreta Fulgor Técnica secreta siempre tenga la ocasión No solo los movimientos podrás utilizarla Tu compañero se encuentra en condiciones de combatir ¿Y esto es lo que me da, loco? Yo pensaba que me ibas a dar un Pokémon O me ibas a dar en condiciones, tío Me has dado una chip, ¿no? Me has dado una mierda como un castillo, ¿no? Gracias, hermano Vale Muy bien Gracias, fiera Fenómeno Máquina ¡Uy, qué pesado el niga, tío! ¡Qué pesado eres, loco! Yo no te puedo enseñar la técnica secreta suya No te puedo enseñar a ti sin apicarse, desde luego Tu coleguita es una caja de sorpresa ¿Quieres que te acompañe? Venga, tío Llegaremos en un pispas Sígueme Venga, pues nada Nos lo va a enseñar Nos va a llevar Va a hacer como un viaje rápido Vale Ya, ya Llegará también al túnel de roca Hay pimiento en oscuro Vale, pero Fulgor te iluminará Ya nos veremos ¿Quieres luchar, no? Ah, no, no quiere luchar Se va sin luchar Pues mira, pues es la primera vez que se va sin luchar Vamos a utilizar Tala Vale Y vamos a reventar Muy bien Un Ibi Yo también quiero un Ibi, loco A ver cuando me dan un Ibi, ¿no? A ver cuando saca un Ibi ahí para mí, ¿no? Vale, ahí está el Monkey Nivel 21 Tienen que subir ya, ¿eh? Tienen que subir ya No se lo importa ahora mismo Vamos, espero que no haga daño Ascuas No le quita mucho tampoco ahora mismo No le quita mucho tampoco ahora mismo La verdad Vamos a utilizar Bueno, golpe furia Vamos a probar golpe furia ¡Hombre! ¡Guapísimo! Guapo tú, tío Yo soy un orco ¡No, ve! ¡Claro, loco! Conseguí ya... Me lo regalaron Bueno, me lo regalaron Sí, yo creo que tú estabas cuando me lo regalaron Había un Hippie que si capturaba 50 Te lo regalaba Pero en el siguiente pueblo Había un Hippie Que si conseguía 60 capturas Es decir, solo 10 más Te regalaba un Squirtle ¿Y qué pasa? Pues que tengo un Squirtle también, tío Y ayer por la tarde estuve Estuve con Tharting Estuve con Tharting intercambiado a Pokémon Porque parece ser que hay Que hay 3 Pokémon Que son exclusivos, ¿vale? Es decir, de Pokémon Let's Go Ibi Son 3 exclusivos Y de Pokémon Let's Go Pikachu Hay 3 exclusivos Para fomentar Para fomentar eso mismo Pues el cambio, la interacción Y estuvimos cambiándolo Le mandé 3 Él me mandó millones Y yo le mandé a él 3 o 4 Pero sí, estuvimos... Vamos, ya... Uno de ellos que le mandé es Odish Que no sale en el Pokémon Ibi Y seguir luchando Básicamente, efectivamente Eso es lo que dicen ellos Para fomentar el intercambio Para fomentar el intercambio En el Pokémon Let's Go Ibi No sale Odish Entonces... Ese fondito guapo Sí, tío Más que nada porque la Khan No sabía dónde ponerla Y quedaba ahí un poco rara, tío Y he puesto ahí un fondito guapo De Pikachu, tío ¿Qué tal Sincronic? ¿Qué tal Sincronic, loco? Toma la cosa, tío Y yo, por cierto, los dos Que me acabo de acordar Exclamación, sorteo, ¿vale? Exclamación, sorteo Antes de que os vayáis y tal Y eso, entonces Odish, por ejemplo Odish, por ejemplo Es un Pokémon que Que no aparece en el Pokémon Let's Go Ibi Así que se lo mandé Un Glowlite También se lo mandé que no salen No me digas, tío ¿Qué le pasa? El otro día creo que te leí, tío Vale, le metamos al Glowlite Vale, Mankey sube al 18 A ver si el Belsplu Sube ya también a... Al siguiente nivel ¿Esto qué es, tío? No sé, ahora mismo No sé, ahora mismo Si es la tercera evolución El Firo Efectivamente, tío Efectivamente Tu muelas ¡Excelente! Dime que lo capturas a la primera, eh Y el Cheval ¿Qué le pasa, tío? Lo mismo no lo capturé Le voy a tener que dar una valla ¿Pero cuáles son los síntomas, tío? Se me va a escapar, eh Se va a huir ¿Hola? Sabía que se iba, tío Me cago en la leche Sabía que se iba a ir, tío A ver, a ver, a ver Vamos a camarnarnos Vale, superpoción Vamos a hablar con el colega este Vamos a luchar A ver que nos saca Vale, me ha sacado un Onix como un castillo No sé si el Mankey puede estar a la altura Como tal Pff, nivel 22 Voy a probar a golpecarte Ahí tenéis, señores Fácil, eh Vamos a probar a mofa Vamos a probar a mofa Sí, jajajaja Me ha dejado de engañar Vamos a probar a mofa Vale Voy a cambiar ya Como tú lo emprenderás ¿Ojo? Voy a cambiar al Vest Realmente Tiene un nivel bajo Pero bueno Si ayuda a quitarle un poco de vida Y encima me lo sube de nivel Me lo evoluciona Estamos ya listos, tío El Mankey siempre va a ir a la J, tío Siempre está ahí Bailongo Otra vez cavar, tío Me cago en la mar Voy a intentarlo a dormir Si lo duermo Duérmete Vale, perfecto Se ha dormido Vamos a intentar utilizar ácido A mí me pasó hace mucho tiempo, tío A mí me pasó hace mucho tiempo Synchrony, tío Algo parecido con Con Vaya mierda, tío Era agua, creo, ¿no? Era Agua, creo Y Y era, tío La pila Era la pila De la placa base Que me estaba reventando la vida Ya te digo yo Que hay algunos problemas Del ordenador, tío Pero búscalo Llévalo a otro, tío Prueba otro Porque siempre hay Siempre hay que ir con la tecla final Y si no, tío A la muy mala Una placa base Como tal Pistola de agua Yo creo que era Bastante Ahí está Perfecto Agua, piedra Belspur 444 Manky tal Vale El Belspur Se está haciendo derrogar Para subir Para subir La evolución Vale Por aquí no hay nada Vamos directamente A la cueva A ver Que hay ahí arriba Que por ahí Ruta Celeste Tal Un nido Un nido No sé si tengo Ya uno Una nidorina No sé si tengo Un nidorino O una nidorina Pero Vamos a capturarla Soy un especialista Ya en captura De Pokémon Salvo lo de antes Del Speedlow Pero Si se le coge un poquillo Rollo al tema De lanzar y tal No está nada mal Vale Belspur Nivel 21 Bueno ya Evoluciona Muy bien Belspur Crack Máquina Fiera Vale Ha subido Este ya no puede evolucionar Más Este necesitaba Una Necesitaba Una piedra Necesitaba Una piedra Yo no sé Realmente Si lo que tengo Ya es Un nidorino O una O una nidorina Voy a verificarlo A ver ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está el nido? Ahí Vale No Necesito Vale Vale He pillado Necesito Un nidoran Necesito Un nidoran Vale Aquí hay un cazador Ven para acá Crack Vamos a pelear un poquito Ahora voy a cambiar Al Belspur Bueno la evolución La voy a cambiar ya Que no me vale No me vale de mucho Que yo quiero seguir evolucionando Los demás Paras O es la evolución Del Paras No creo que es un Paras Vale Charmiglion Joder es que están todos tocados Voy a sacar Rino Aunque creo que Es fuerte con eso Pero voy a sacar Rino Porque me ayuda Si Es fuerte Con el Con el Absorber Es muy fuerte Voy a utilizar la Taradradora Por si hubiera suerte y lo matara Del tirón Lo debilitará Del tirón Que lo suyo El fuego Tío Voy a utilizar De nuevo Buah Encima Encima No 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 Me ha debilitado Tengo que ir ahora Centro Pokémon Seguro Tengo un equipo Tengo un equipo Para el mismo Floet Tengo niveles bajos Voy a tirar War Turtle Venga Pistola agua Necesito un Fuego Tío Si yo creo que si Que intercambiando golpes Llegamos a Si 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 Sobrados Estamos sobrados Encima Podría haber tirado Absorber Hubiera Absorbido un poco Pero tampoco Tampoco Nada de importante Además Nos coge ahora de camino Vamos a bajar Y vamos a ir al centro Pokémon Ahí hay un Ratata Que pasamos De Ratata Vamos a ir al gimnasio Pues de progreso Tío No llevamos mucho Tampoco Tenemos la tercera medalla Estamos intentando Hacer la Pokédex A la misma vez Casi Y Y En principio Tío Progreso La Pokédex Está flojilla Bueno Está flojilla Ojo Que tengo 48 especies Atrapadas ya De 150 Pero Deberíamos haber cogido La evolución Tío Que coraje Pero No está mal Tío No está nada mal Y llevamos 3 solos Es decir Que no hemos visto Todavía No hemos visto De manera completa Todo Todo el mapa Por lo tanto Estamos muy bien Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Quien evoluciona Diglett Creo que evolucionaba Del tirón Además es tierra Voy a añadir equipo Un momento Este 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 Se lo pasamos Al Se lo pasamos Al colega Si vamos Por ahora Yo creo que vamos Bastante bien Tío Nos dan 3 caramelos Chusqueros Y Pipipipipi Vamos Creo que bastante bien La verdad No nos vamos a quejar Pillotto Un Spiro Spiro Para Este Ya no lo quiero Para nada Porque lo tengo Tengo incluso evolucionado Tengo la evolución arriba Que Es una evolución Que se hace con cambio Vale Vamos a Vamos a meter en el equipo A Vamos a meter en el equipo A Pillotto Que Spiro Tiene a Spiro Que tiene una segunda Evolución Vale Nivel 6 Nivel 11 Nivel 11 Vamos a Coger Nivel 11 Añadir al equipo Pues V Wimple Vale Señor Atrás 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 Descanses Por favor Vamos a Seguir por aquella cueva Vale Aunque podríamos ir Tranquilamente A por la cuarta medalla Pero bueno Vamos a ver la cueva esa Si cogiéramos algún Pokémon nuevo Estupendo Muy bien Pues claro Me verás a lo mejor Algún día Por la tele Vale Vamos a ir Para allá Si así subimos la experiencia Pero eso es muy raro Pero eso es muy raro Tío ¿Y la has probado Formateándolo Tío? Sin más Madre mía La que hay ahí liada La que hay ahí liada Loco Ahí hay un fierro Tío Que me ahorro Me ahorro la evolución Tío Me ahorro la evolución Loco Del Spiro ese Tío Joder Dos veces Tío Joder No tío Ahora han cambiado el nombre Han cambiado un par de cosillas Y ahora Y ahora Y el fierro Vale Había dos mil animales Y ahora ya no hay ninguno Qué grande Me dejan ahí un ratatata La evolución de ratatata De mira Han cambiado corte Supuestamente ahora se llama Tala Y es un Y es una técnica especial De Pikachu Yo me quedé un poco igual Cuando lo escuché Igual que tú tío Vale Eh Qué cojones Es esto tío Sí, sí Tenían que haber cambiado Tenían que cambiar Un par de cosas tío Adiós infancia Yo pensé lo mismo tío En plan Ah, toma el viento tío Y corte Y corte loco Y cuando dijeron Tala Digo Tala Tala que es loco Los chavales no sabrán Lo que es Talar Hay gente que no sabe Ni lo que significa Talar Tío Me van a decir talar Un Sandrio Un Sandrio Un Sandrio Un Sandrio Un Sandrio Un Sandrio Bueno Golpa-golpe Vamos ahí a muerte Hay que cambiar algunas cosillas Para que no sea 100% igual tío Porque todo el mundo Está diciendo en plan Claro tío Uy, uno más Uno más Espero darle Y que no falle ¿Vale? Y ahora No tío Encima me golpea primero Hasta luego Monkey Nos vemos Ha sido un placer Es que el espiarro ese tío Si tengo la evolución Me ahorro Pues me ahorro El dolor de cabeza De tener que evolucionarlo Tío la verdad Pero bueno Voy a utilizar Placaje sin más Que yo creo que por nivel Me lo quito del medio Vale Saca Raticate Seguir luchando Vamos Raticate Si saca No, pues es bastante eficaz Su ataque de tierra Voy a atacar otra vez Voy a probar refugio No, no No me vale No me vale El Spearsoft tiene muy poco Tiene muy poco nivel Pero voy a sacarlo Y si hiciera algo de daño Adiós Voy a sacarlo a Charmeleon Al final lo que se trata Es subir el nivel De todos Porque Pues porque Necesitamos tenerlo A buen nivel Para Para los siguientes Gimnasios Y evolucionados Por supuesto Vale Raticate Es más duro Es una acción Para el ataque rápido Un arañazo guapo Que lo mate ya no Vale Venga Tu casa Vale Warthorter Sube al 24 Me da 2 pokeball Y Vale Por aquí Hay algo Aquí hay esto Super poción Muy bien Fenómeno Pero Allí hay también cosas Joder Es que esto es largo Este caminito Es largo de guapo Vale Aquí hay algo Firro Este no me vale para nada No lo quiero 5 pokeball Gracias Voy a pelear con este niño Si Suben Suben la de todos Sube más la de Los que han sido Digamos Vamos a llamarlos Titulares Vale Con los que han estado En la pelea Pero es que Como lo están haciendo Que tu ahora luches Que tu ahora luches Y no Vale No afectadiles Claro Tío Buena carajal Lo que están haciendo Tío Y que A ver Porque no me pega Más veces Tío Lo que están haciendo De que Tu no luches ahora Con los pokemon salvajes Simplemente Cojas experiencia Capturándolo Te quita el poder Mejorar ciertos pokemon A lo mejor Que para el momento Sería ideal Muy bien Tío El finde tranquilo Con un monazo Increíble De pegarle Al juego Porque todo el mundo Lo ha estado pegando Pero Muy bien Tío No nos vamos a quedar Y el tuyo Que tal Tío Os he preguntado Antes un poco Por encima Ya sabéis Que los finde Tío Son Super random Tío En plan En plan aleatorio Os hablo cuando puedo Y creo que incluso El sábado abrí Pero una orilla O el sábado no Es lo mismo Creo que fue Si tío Le puedo cambiar Yo lo que quiera Le puedo cambiar La camisa Que yo quiera El gorro Que yo quiera De todos los que tenga Claro De los modelitos Que yo tenga Le he puesto Una gorra guapa Marinero Y un chándal Y un chándal A Itokani Muy bien Tío Hay que repartir Tiempo Con todo el mundo Que si no Se enfadan Luego Vale Ahí arriba No hay una mierda Hay un nido Pero Este es el Que yo tengo Porque confundo Siempre A los nidos Creo que es un nido Creo que si puede ser Ese Creo que no Creo que es la evolución La evolución La evolución Tío Venga Lo voy a coger ya Por cogerlo Por subir la experiencia Tío Pero necesito un nido Un nido Necesito un nido Macho Creo que es Pero bueno Me da 173 de experiencia Me sirve para subir experiencia Hay que repartirse los tiempos Tío Como buenos hermanos Tío Que si no No tío Raticate No me hagas perder tiempo contigo Venga pesado Eso en verdad era un excelente Pero vale Pues en principio Hasta la 1 y media Pero a las 3 y media Vuelvo a abrir Que voy a darle a muerte Hoy tío Voy a estar hasta la 1 y media Y a las 1 y media 1 y cuarto 1 y 20 1 y media Y abro a las Abro a las Abro a las Abro a las 3 y media 4 Como siempre Tío Le pegamos Le pegamos a muerte Tío A ver si avanzamos Ahora Yo espero ahora por la mañana Terminar el cuarto Hombre Llevo todo el fin de semana Ahí entrenando Yo Llevo todo el fin de semana Entrenando offline Que tú lo sepas Y yo ¿Para qué me dicen? Hombre A ver Que toparo Que saltan Son muy cabrones Que he hecho un Experto lanzador Me van a llamar De la De la liga Americana De De béisbol Sí, sí, sí Totalmente Además Capa, capa Vale Con este niño Ya lo hemos reventado Por aquí no hay nada Vamos a reventar A todo el mundo Hola Ryu Karateka Baltasar Que en otra época Se hubiera llamado Karateka Ryu Mankey Además le tengo equipado Día de paga Vale Porque parece ser Que hay dinero limitado En el juego Supuestamente no se sabe Todavía Entonces le tengo puesto Día de paga Para que cada vez Que gana algún torneo Pues me den Un poquito más dinero De la cuenta Claro El nota No Alguno A ver Tío Nos vamos a meter A la cueva Con todos Los Pokémon Reventados No se yo Hasta que punto Vale Saca a Golden Que encima Es perfecto Para nuestro Pikachu Venga Pikachu Saca ya Rayo Que no El rabo Que también Revientalo De un golpe Dime que me vas a sacar Otro acuático Y sería Perfecto Va a sacar a Pichioto Bueno Me vale Casi igual Doble patada Que yo creo que sería Incluso más efectivo Que el rayo No es poquito Pero bueno Se recupera Vamos a probar Rayito A ver como le va Vale Reventado Para el Kelly Y tú que estás Tío en el curro ¿No conejo? Vale Dos Superval Vale Aquí bajamos Abajo Aquí también Bajamos Fruta 10 ¡Oh! ¿Era un Caterpie ¿No? No, Caterpie ¿Cómo se llamaba tío? Un Chansey De verdad No me acordaba tío Señor Chansey Usted tiene que ser mío Chansey No corra ¿Vale? Te voy a dar una Frambu de esta Para usted señor Amor Amor para usted Un Chansey Para papá No No quiere Vaya Es jodido Cuando están En rojo Tío Perfecto War Toitel Y Charmeleon Suben los dos Los dos van a evolucionar Casi a la misma vez Porque además El nivel de los dos De evolución Creo que es el nivel 36 Así que Furia de Aragón Vamos a sustituir Algo Algo Claro Esto de humo Pantalla de humo ¿Vale? Lo mismo War Toitel También quiere aprender Algo ahora Seguro No Está en nivel 25 Está en nivel menos No va a aprender nada ¿Vale? Ya tenemos el Chansey Capturado No me acuerdo Si Chansey Tenía evolución Creo que sí No estoy seguro Pero bueno Este sí Este sí Este sí Este sí es el nido Este sí es el nido Que necesito ¿No? Sí Sí es el que necesito Y cuando gastude este Ya no quiero más nido ¿Vale? Este necesito Para la Para la Pokédex ¿Vale? Vale Creo que sí Un nidoran Un nidoran Y luego nidorino Nidorina Perfecto Vale Vamos a ver Que narices hay aquí Ya hay otro sitio Ya hay otro pueblo Oh Oh Ven aquí crack Ven aquí fiera No sé si lo tenía cogido No tío Nidorina no Loco Me cago en mi vida Tío Claro que quiero huir Hombre Se me ha ido el paras Ese tío El crack en pierre No me acuerdo el nombre Tío Dime que no Dime que no ¿Cómo se llamaba tío? No me acuerdo Krabby El Krabby Es verdad A ver si lo pillo También a la primera Subiendo ahí La Pokédex a muerte Vale Hay muchos de ellos Que vamos a tener que mirar Ahora Cuando suben Porque muchos suben Con piedra Otros no suben Con piedra Vale Desde Krabby Perfecto Krabby está en la caja Ese es el Fearrow tío Otro A ver Krabby este Lo voy a huir Vale Porque ya no quiero Si cojo el Fearrow tío Me ahorro La evolución Del Del Speedrow Así que voy a intentar Capturarlo ahora A muerte Vale Como sea Y voy a dar una valla Complicado eh Capturar a este Si hubiera un Milagro Y lo capturamos ahora Tío Nos quitamos la evolución Del Del otro Complicado tío Va a huir Vale Perfecto Esto está estupendo Porque ahora No necesitamos No necesitamos subir Al Speedrow Que tenemos equipado Vamos a equipar a uno Que pueda subir Vale Perfecto Ya tenemos al Fearrow Y nos podemos ir Tranquilamente Aquí abajo Vale Que parece que hay Un nuevo pueblo Team Rocket Como tenga que luchar Con el Team Rocket Estamos jodidos No nos lo deja pasar Y tenemos un equipo Un poco Era un momento De ajustar cuenta Uff ¿Quién es? No da vergüenza Si están agujones Cuatro ultra Contra un solo chiquillo No puedo admitir Algo tan ruin ¿Y tú quién eres? No te metas Donde no te llaman Si no quieres recibir Eso que es loco Que guapo Voy a darle una Encima a este trío De impresentables ¿Puedes ocuparte Tú del otro? Con mucho gusto Venga Vale Recluta Del Team Rocket Te desafío Social loco A ver si configuro Un poco esto Tío Porque tengo que poner Por ahí social Y tal No tengo ni tiempo Tío Abro 3.000 Proyectos Y mierda Que tengo Tío Puta madre Vamos a ver Si reventamos Al Power 3 Team Rocket Con un Raticate Todo guapo Ahí Que saca Si De la social Gamer Tío La comunidad Que tenemos Hay unos compis Bueno Voltius También está En ella Incluso Nivel 22 ¿Qué hago Tío? Vale Ah vale Que me ha curado Todos Entonces Estamos más Tranquilos El Spirrow Este No me vale De nada Voy a Sacar Por ejemplo A Charmilion Ah Tú también What the fuck No lo sabía Tío Que tú habías Entrado en las Social Tío Como nunca Te veo por ahí Y escribí Ni nada Tío Yo te explico Tío Yo después Te explico Hombre Me cago La leche Pues Tony Es el admin Principal Digamos Bueno Digamos No Tony Es el admin Principal De las Social Tío Joder Tío Pega fuerte Vamos a utilizar Furia Dragon Pati Nos vemos Pues tío Pues ahí Le puedes preguntar A cualquiera Te echo una mano Tío En el Telegram Vale Espero que el jefe No se entere De esto Que te hemos Reventado Ahí Tony lo mismo Le ha salido Corriendo Porque ha entrado Habrá entrado Menos esfuerzos Tiene Para el retrato Vale Habrá entrado Corriendo Para hacer la foto Y yo para Poner un twitter Ahí Ni los tres juntos Hemos podido Contigo Quien eres Y de donde has sacado Esos tipo Pokémon de tipo Hielo tan fuerte Me llamo Loreley Y soy miembro del alto mando ¿Hace falta que os enfriar las ideas? Del alto mando no Nos rendimos ¿Quién es Loreley? Loco Y tú no has hecho nada mal Mucho mejor de lo que esperabas Y por el visto estás coleccionando Medalla de gimnasio Sí Y Pokémon Vale La liga Pokémon Hasta entonces Adiós ¿No me vas a dar Ni un Pokémon Ni nada Tipo hielo Así en plan De regalo Ahí en mi cara? Joder Vaya estúpida Estúpida Vamos a descansar Los Pokémon No No quiero descansar Primero voy a cambiar Al Speedrow Speedrow Fucking shit Vale Sí Algún día nos veremos Déjame por la onda Mi fantasma Y la gente está revolucionada ¿Vale? Por los fantasmas Claro que sí Que quiero a mi Hunter Me voy a servir Vendí una pepita Y me saqué 5000 Vale Yo ya lo he hecho también Crack Gracias por enseñarme Los entrenadores guays Somos más fuertes Que cualquier otro entrenador Mindundi Así que si te cruzas la mirada Con alguno de nosotros Prepárate para competir En serio Bueno Siempre combato En serio Crack El otro ganó ventaja Frente a un determinado Rivales Pero lo dejará de ventaja Frente a otro Muy bien Gracias por enseñarme Cosas Que ya debo de saber Hace 7 años Pero se agradece Vale Pokédez 52 Pokémon No está nada mal Para el tiempo Que llevamos jugando No está nada mal ¿Vale? A ver Aquí Talamos Que antiguamente Se llamaría corte Ahora se llama Tala De Superball Superball Los Vale Pueblo la banda Aquí que hace esto Tío 14 Talas No es esa mujer Que nos va a dar Hola señora Pero loca No es moco de pavo Será mejor que practiques conmigo Antes de atravesarlo ¿Quieres que entiendes? Vale Vamos a combatir Tengo más edad y princesa Así que probemos Vale No pasa nada Combatimos Oh Se llama como mi madre No le puedo hacer daño ¿Por qué? Venga Crack Es tu turno Me ha dormido Tío Puta madre ¿Por qué? Ah Me matará Venga Esto es algo Que siempre me ha parecido curioso Si estoy dormido Y me ataca Efectivamente Me debo de despertar Pues hazlo con el falso Tío Pues hazlo Hazlo con ese Tío No pasa nada Vincula simplemente Ese al sorteo Y ya está ¿Me entiendes o no? Sí, 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 sí Hazlo, hazlo Pero tío Yo sí quiero que tú participes Aunque sea así No, no Entra tío ¿Vale? Entra como tal Aunque sea uno falso Tío Si yo lo hago Lo hago porque A ver No asistió Lo hago por el hecho De Por el hecho De De Bueno, ya que somos 300 y tal Pues lo hacemos Pero Pero Principalmente Los que participáis O los que estáis aquí Siempre Tío Así que Hazlo Aunque sea una cuenta falsa Vínculala ahí Y ya está Tío Venga Taladradora Es agua tío También Tiene 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 Psíquico y agua Tío Estoy con la caraja Que flipas Voy a tirar War Turtle Estoy con la caraja Tío No me acordaba Que era agua También Tío Estoy dormido Hola Joder Eres fuerte Ese tío Deberías haber utilizado hierba Va a estar dormido Creo Esto es lo que no entiendo ¿Veis? Sigue dormido No tío Si me has pegado Me habrás despertado Loco Ea Pero Mancaso de los grandes Nada A ver si hay suerte Tío Joder Vaya mierda Tío Que cojones Utiliza para matar A este loco Tío Y gacha Venga Es tu turno Loco Venga De titular Es tu turno Poliguel A tu casa Me tienes aburrido Ya Fira Lo ideal Tío Es que la gente Que estéis siempre En directo Pues por lo menos Podáis Participar Tío Eso es lo principal Vale Pikachu Quiere aprender Trueno No se si cambiarlo Tío Por impact Trueno Venga Por impact Trueno Vale Vale La evolución Del monkey Espero no tener problemas Vale Vamos a probar El trueno Que la acabamos De aquí Ahora mismo Y está paralizado Perfectísimo Vamos a hacerle No Está paralizado Vamos a tirar Doble patada Que yo creo que Ya con doble patada Lo dejamos reventado Otra vez Vale Ya si Doble patada Y ya Vamos a ir ahora Al centro Porque manda al lado Vale Monkey sube también El 19 El trueno Se ha perdido Así se hace Bueno Tú dais Lo fuerte que era Al final he sido yo Quien ha aprendido De ti Toma esto Como nos muestra El agradecimiento Demolición Vale Mierda Tío La vi antes Si no la he visto Ahora Vamos a probar Vamos a rezar Porque todo Salga bien Saca Saca Y yo creo que Me saldrá Yo creo que Saldrá Mi Ah Mi Krabby Sigue vivo Tío Bueno Da igual Tío Voy a luchar Para que me lo mate Aunque sea Eh Da igual si me lo mata Ahora Vale Voy a utilizar el malicioso Por lo menos Dejo el efecto Hecho Si lo hago Primero Y luego Me matará Y el próximo Pokémon que salga Eh El próximo Pokémon que salga Eh Ya lo mata Tranquilamente Vamos a sacar A Pikacha Vale Aunque bueno El Mankey Es que tiene un nivel Demasiado bajo Tío Venga Vamos a sacar A Pikacha Venga El Trueno De nuevo Yo creo que El Trueno Del tiro Lo mata Con el nivel Que tiene Hola Ahora si Vale La experiencia Queda muy poquito Va a sacar Side Up Side Up Es de agua y psíquico Vamos a seguir luchando Ahora utilizamos Un Dao Trueno Bueno Nosotros no lo hemos cambiado Vamos a utilizar Rayo Y yo creo que Ya muere del tirón Con el nivel Que tiene Hiciendo agua Super eficaz Vale De Super Val Vamos a coger La bola de aquí abajo Vale Vale Hay 5 Pokeball Esto por aquí Vale Si o si hay que meterse En la cueva Es obligatorio Pensaba que ahí abajo Habría algo más Centro Pokémon A ver A ver la cueva Que nos encontramos Vale A ver si podemos Encontrar A ver si en la cueva Podemos encontrar Nuevos especímenes Para seguir mejorando Un poquito La 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 Pokedex Que ahora mismo No está nada mal Ojo Pero Pero bueno Esto es lo que no me gusta Vale Si yo ya he cortado Si yo ya he cortado El árbol No quiero volverlo A cortar otra vez Tío Porque Así recuerdo Que ya he estado En esa zona Vale Vamos a utilizar Fulgor Buah tío Esto es muy bueno Esto es muy chulo Vale Ahí está Ahí está el sub Me ahorro la evolución Vale Pues voy a cogerlo Lo cojo Me ahorro La La evolución Del Me ahorro La evolución Del Shit A ver Loco Eh Gracias Claro Efectivamente Es una de las peores Tío Qué grande Qué grande A mí la verdad Que Que a mí me gustan Mucho También Las nuevas generaciones Y eso Tío Y que hayan metido Que hayan metido Pokémon nuevos Y tal Porque Es interesante Muy interesante Pero si es verdad Que habría Debería de haber Haber el puto Zubat de mierda La evolución El Golbat De las narices Loco Es un Pokémon De mierda Y me está complicando La vida Como si fuera Aquí ahora Un legendario Menos mal Que A mí tío Me gusta Que hayan metido Pokémon nuevos Porque al final Se queda esto Un poco monótono Tío Pero lo que no me gusta Es que Yo no pueda recuperar De una generación A otra Mis Pokémon De la Pokédex Antigua Para así poder Seguir mejorando La Pokédex Vale Ya tengo La evolución De Zubat Ya tengo estos dos Me ahorro Evolucionarlo Esto no me preocupa What the fuck Eso que es Para mí ya Eso es una Super cagada Tío ¿Para qué quiero Tener una Pokédex Completa del amarillo Si de repente Llego a la X Y a la Y Tengo que empezar La Pokédex Desde el principio No tío Eso es un error Eso es un Ultra Amiga Hyper error Para mí Es mi manera De verlo Que yo soy Un Giruro Mi Punto de vista No influye Pero Me parece Una cagada Y nadie La ha dicho Nunca Tío Si cojo Una Pokédex Si tengo La Pokédex Completa De otro sitio ¿Por qué no puedo Utilizarla En otras Generaciones? Pero bueno Seguro que Alguien le habrá comentado Porque no creo Yo que sea El más listo De mi casa Yo Vale El Llego Poké Uno más Yo tengo que tener Por ahí En la estantería El X El Y El Rojo Tengo lo mismo Hasta el Luna También En la estantería De la Nintendo En alguna mudanza Se pierde Tira al final Vale Para mí Vamos Vale Kangashan Por favor Vente conmigo ¿Vale? Usted y yo Vamos a ser Grandes Amigos Vamos Si 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 Señor Ven con Papi Ven con Papi Me ha asegurado Con una valla Y con la super Me ha asegurado Entre comillas Ojo Que este Se podía haber ido De tirón Vale Ahí hay Algo Lo sabía Hola No paso Ni por A coger Esos Esos Pokémon Porque ya lo tengo ¿Vale? Si si Te tiro la valla Ahí en la cara Toma la valla En la cara Que me sobran Vale Zubat Nada Para ti tampoco Que ya te tengo Vale Vamos a darle Un poco de vida Dentro de lo que Cabe Zubat Rino También te tengo Oh shit Me he topado Con un Machop Si llego a pedirlo No me pasa Tío Me cago en mi vida Machop Y ahora Me cago en tu nación Machop Eso era un excelente Pero te lo perdono Machop Ven con Papi Ven con Papi Machop atrapado Y Machop Va al equipo en breve En cuanto suba de nivel En cuanto alguno De los dos O el Granby O el Mankey Evolucionen Machop Va a mi equipo Vamos Machop Thank you Además Machop No creo No necesita evolución A ver No No, no, no Regateando De los Pokémon Eh Quiere luchar Machop Creo que no necesita Piedra Para convertirlo En Machoke Así que Perfecto Vale Vale Un Kangaskan Adelante Adelante Krabby Muéstrele de lo que eres capaz Foto Toma Hasta luego Grampy Nos vemos Fiera Eh El Grampy El Kangaskan Tío Voy a utilizar Walter Que creo que Puede ser Que el agua Le haga Pupita Creo que si Eh Pistola de agua Ahí Creo que si ¿No? Un golpe Crítico Puede ser Voy a probar Burbuja A ver Cuál de los dobles Puedo hacer más daño Va Más o menos Lo mismo Golpe crítico Porque creo que Es mitad Pelea Mitad Tierra Así que Vamos a utilizar Otra vez Burbuja Vale Sobrado No No te cueles Crack A ver si me va a pegar Siete golpes Uno más Y está muerto Debilitando Vale Kangaskan Oh Se ha quedado Uno de vida Tío Pues como Yo iba a cambiar De Pokémon Ahora Pero vale Gracias por debilitármelo Tío Me ha pegado Siete veces A ver Flipa Me ha pegado Siete veces Vamos Golpe karate Le quitará Uno de vida Vale Encima era súper eficaz Que lo podría haber sacado De un principio Pero bueno Pero bueno 329 Sube de nivel Monkey Nivel 20 El Monkey Evolucionaba Bastante tarde Al resto del equipo Gana experiencia Estoy agotado Ha ganado Milipico Me da 3 Pokeball Vale Espero que no haya Muchas más peleas Por aquí Porque El Onix Ya tengo Un Onix Vale Hemos capturado Directo Ahora mismo No hay nada Por aquí Y que cojones Hay aquí arriba ¿Dónde cojones Voy tío? Madre mía Hay muchos hippies Y no sé Donde tengo que ir Ahora mismo Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Julio Estoy un poco Perdido Ya os digo yo que sí A ver Vamos a tirar El trueno Ahora vamos a tirar El trueno Vale Ahora sí Monkey Reventado No Voy a seguir luchando Como es agua También creo que De un golpe Lo reventaremos Bueno Vamos a utilizar rayos Que al fin y al cabo Me da un poco igual Es lo mismo Vale Para tu casa Es que la teca Evaristo Venga Evaristo Para tu casa Vale Ahí hay para subir Pues allí Tiene que haber algo Allí también hay para subir No sé cuál de los dos Sitios coger La verdad A ver que Pokémon me saca Ahora Alfredo Venga Alfredo Cuéntanos que tal Voy a Voy a Voy a sacar agua Vale Voy a sacar a Warthurtle Ah Warthurtle no está loco ¿Qué pasa? Pues nada Doble patada Para no tener que cambiar De Pokémon Venga Se hará daño ¿No? Vale Perfecto No sé realmente Donde ir Porque hay unas escaleras Ahí pero no sé Si por debajo Vale Pikachu Sube al nivel 30 Ahora 31 Perdón 864 De punto de combate Saca Onix Vamos a seguir luchando Y ahora viene Onix También Que lo ponemos Finasur Porque el nivel Ahora mismo Aunque Lo ideal sería Uno de agua Y lo dejamos Del tirón frito Pero bueno Vale Onix Es que Onix Tira a excavar Y como encima Soy más rápido Ahora sí ¿No? Lo mato Vale Debilitado también A ver que me saca ahora Pues tranquilamente Si saca Saca un Yod La evolución La evolución Vamos a seguir luchando Aunque me lo mate Que me lo puede matar Ahora puede tirar Ahora puede tirar Golpe roca O avalancha O algo parecido Estoy muerto Ahora O hago un golpe crítico guapo Sí Sí Seguramente Tío Sí Sí Se me lo matará No Hubiera hecho Hubiera hecho Hubiera hecho falta El Pokémon agua Lo que pasa Que antes Se nos jodió la fiesta Pero Pero sí Le hemos podido A ver Ahí hay una escalera Aquí arriba hay una escalera Vale Un Machop Que ya nos da igual ahora Y aquí Este pavo no me lo he luchado Vamos a luchar con él Hola crack Pues bueno ¿Crees que puede ganarme? Pues no lo sé Si puedo ganarte Vamos a intentarlo El problema que me da Dinio La noche le confunde Al Karate Cariño Solo es uno Solo es uno Pero Pikachu me lo va a matar Pikachu Pikachu me lo mata Vale Pikachu me lo mata Porque además Ahora Si hace algo Escapa No Atiza me mata Ah pues mira Parece que no Doble patada Ojo No 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 sería capaz Otra batizar Ahora si me lo mata Vale Me lo debilita Y yo puedo sacar a cualquiera Aunque sea Al Mankey mismo Para que suba bastante de nivel Nada nada Estaba Estaba claro Hubiera sido un milagro Hubiera sido un milagro Hubiera sido un milagro Que no me lo hubiera Ahora vamos a rezar Para que no me lo mate Me lo mataba Si lo saco simplemente Lo saco simplemente Por si hubiera el milagro De pegarle un toque No Hubiera sido lo ideal Vamos a asegurar Vamos a sacar un piedra Igual que el Y a Que ya os digo Que en Mankey yo sabía Que no Que estaba medio muerto Pero lo ideal hubiera sido Lo ideal hubiera sido Que con Mankey hubiera pegado un toque Que hubiera tenido un poquito Más de velocidad Y con un toque Hubiera Hubiera aumentado Su experiencia A lo más grande Nah Reventado Si ahora mismo Con el Rhino Ahora mismo con el Rhino Si no me enfrento A mucha Mucha gente Creo que puedo aguantar Toda la Creo que puedo aguantar Toda la Toda la cueva Pero Vamos a ver A ver si por aquí hubiera escalera O ver que narices hay aquí Vale aquí no hay nada Joder Pues teníamos que ir Por donde hemos ido antes Ya se nos ha resuelto la duda Vale Vamos a ir por donde antes Muchas veces por cabezón Si hubiéramos mirado antes Primero ahí Vale Un Zubat Nada Vale Nada A ver que hay por aquí Vale Un Onix No tan al final Quiere pelear No tengo ni idea de donde estoy Tranquilo hermano Estamos un poco igual Si encuentro la salida Ya me cuentan loco Vale Saca a Onix Con Rhino Vamos Sobrado Mierda Charmeleon Está en primero Voy a probar Pero ya te digo yo Que ni de broma Pues mira No está nada mal Ojo No está nada mal Vale Voy a cambiar Voy a cambiar Me voy a asegurar Con el Rhino Vale La evolución Taladradora Y yo creo que ya está listo Cuatro veces Cinco veces Pues menos mal Que no es muy eficaz Sabes Porque hemos pegado Cinco taladrazos Ahí a muerte Vale Vamos a probar El Lanzarrocas Otra vez con el Gulpe Furiada Venga Cuatro veces Cinco veces Vamos a probar Vamos a ir probando Un poco todos los golpes A ver cual de ellos Le viene Más Vale Dos veces Esta B No me voy a Compa No me voy a No me voy a Realtar A la deladora Claro Claro Vaya Hombre Listo Vale Rhino sube al nivel 29 ¿No? Vale 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 Tres Pokéball también Vale Aquí hay un Onix Que quiero pasar De Onix Que no me deja pasar Así que ya que estoy Rhino tiene evolución Por eso lo tengo puesto ahí Tío Rhino tiene evolución Creo que es Al nivel Pues no me acuerdo Nivel 38 Quizás Pero si tiene evolución Si no Si no No lo tendría ahí puesto De lo formará después Si eso lo verificamos Pero Rhino si tenía evolución Creo recordar Si no No lo tendría puesto En mi equipo Porque en mi equipo Estoy poniendo Creo Creo eh No me echéis mucha cuenta No me echéis mucha cuenta Vale Vamos a luchar con esa De todas formas Vamos a ir verificándolo Mientras que luchamos Si o que Pero la segunda La segunda Es con Con alguna piedra Es normal Es normal Es mucho tiempo Mucho tiempo No me echéis mucha cuenta Porque esa es De la generación Número 6 Creo Así que Esa no nos cuenta Para esta Pokedex Nivel 42 Creo que he dicho 48 Así que bueno Ahí estamos Vale Venga señor Vamos a pelear Y yo creo que ya estamos Cerca del final Furia Dragón Furia Dragón Es un golpe Espectacular Pero bueno No pasa todo Es tío Yo hace mucho tiempo Yo ya no recuerdo Muy bien Todos los Pokémon Y tal Y confundo Las evoluciones De uno Con Con Un propio Pokémon Entonces Que es normal Tío Que han pasado Mucho tiempo Desde que A lo mejor Le dedicamos Horas a muerte Voy a cambiar Pokémon Vale Que va a sacar También Rhinoc Yo espero Poderle ganar Con mis Rhinoc Si tiene un nivel Mayor Vale Podemos ir Para casa Ojo Nos podemos ir Para Casa Ojo De nada Madre mía espero que esté ya la salida aquí ya o en la mar toma pegalón tío sí sí me hacía la taladradoras y me iba para casa pero del tirón espero no encontrarme con más pero no encontrar hay que tirar súper fuerte dios muy alto y hay que cambiar la dinámica de tiro ahora si no hay que cambiar la dinámica de tiro ahora por arriba ante la recta y ahora para arriba para el onyx en la cabeza del onyx eso está muy impensado la verdad capturado ya tiene que gastar un super bala y apuntapadas a ver y ya tengo un onyx luego por la experiencia no lo hago por nada más ahora ahora al final va a huir, por no haber huido nosotros me cago en la mar, tío seré cazurro que no quiero, hombre, Zubat vale, ahí hay un hippie y por lo tanto vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer pues lo que tenemos que hacer vamos a reponer un poquito el equipo porque si no es imposible vale creo que vamos ya a sobrar con el equipo que ahora mismo tenemos pero bueno, ya hay que asegurarse con el revivir y tal ¿quieres una Pokedex? pues nada, tío cómprala Julián ¿qué le pasa a usted, Julián? tengo los rosquitos, tío sí, sí, los tengo, tío no sabía, era lógico Flor ¿qué Pokémon, tío? ¿Monkey? o Pikachu o Pikachu, ¿no? bueno, no un Charmeleon un Charmeleon creo yo que puede que puede vivir aquí no tanto como esperaba, la verdad no tanto como esperaba pero bueno, ahora sí pero vamos, los rosquitos, eso no lo compré por comprarlo, ¿sabes? igual que el Magical el Magical lo evolucioné al Yaradox pero me costó 500 el Magical cura total perfecto a ver, señor no quiero pelear con nadie quiero irme quiero irme, Julio va, a ver vale, aquí abajo no hay nada perfecto hola ¿qué tal? vale pues venga entrenadora guay Sofía Bullpix venga Pikachu dale ahí enséñanos de que es usted capaz muy bien Bullpix para su casa Cadabra vamos a seguir luchando sacar Cadabra lo suyo le tenemos a Alakazan Alakazan hay que meterlo en el equipo Alakazan lo evolucionamos ayer con un cambio pero hay que meterlo en el equipo sí o sí me mata de milagro doble patada aseguramos ya está vale, estupendo vamos a ver si por aquí abajo hubiera algo a ver sí, sí, sí hay que ir por por narices vale, hay que ir yo sí venga ah bueno el de Golback vale, vamos a olvidar el de Golback no me acuerdo yo tampoco ahora lo miramos tío no recuerdo venga Carmelo qué tal tío Carmelo cómo va la cosa hermano por la cueva me va a matar a Pikachu qué coraje tío utilizo a excavar pues no, no me la va a matar porque voy a cambiar de Pokémon voy a cambiar de Pokémon así no me lo mata en el siguiente combate puedo atacar primero yo también por la velocidad que tiene por la velocidad que tiene Pikachu y ahora este yo creo que aguanto tranquilamente el golpe ojo pues no no lo ha aguantado tan bien ¿no? y Shotan que fallo tío no tenemos más velocidad que el Diglett y el Diglett ojo que nos puede matar ahora Rino 30 nos ha dejado a 4 Shotan mátalo vale ahora va a tirar a otro el problema es que como tenga más velocidad vamos a mirar para que era el polvo de esterar a ver quiere Flareon cambiar Pokémon voy a tirar Warthurtle que creo que era de fuego el otro vale perfecto creo que es más hombre a los buenos días Rona ¿qué tal bro? aquí estamos metiendo las hierbas a Pokémon tío a ver si le pegamos un buen achuchón como ha ido el fin de semana tío no le he quitado no le he quitado lo que debería no le he quitado lo que debería voy a tratar de hacer un placaje a ver si le quitara un poquito más de lo normal no 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 estamos jodidos shit vamos a tirar pistola de agua que suele ser el más potente si me deja vale Flareon a tu casa ¿qué tal tío? no entiendo tío me encanta me encanta el chatbot porque me pone que tengo más gente que antes y en numéricamente me pone que tengo menos es grandioso me encanta vale ahí hay un macho me parece hey es verdad voy a mirar a ver que era lo de polvo estelar que no alcanza un buen precio en la tienda se vende voy a luchar por experiencia vale voy a luchar por experiencia sin más ah pues de puta madre tío hay modo yo creo que todo el mundo hemos tenido un buen fin tío un fin de tranquilidad mucha lluvia y tranquileo me lo va a matar voy a tirar ya trueno vamos al lío pues eso vamos a ver vamos al lío venga venga voy a probar el trueno vale perfecto lo reviento entero quiero aprender patada baja vamos a sustituir por arañazo voy a seguir luchando voy a seguir luchando con el mismo voy a tirar de nuevo trueno a ver si hubiera suerte vale yo creo que sí que además con el mismo nivel y trueno lo reviento perfecto reventado para tu que se crees y ya espero que esta escalerita sea la última que tengamos que tomar para ir a la ubicación que debemos de ir porque llevo en la cueva ya dos horas y no sé que narices pasa llevas un porrón de pokeballs cuando te queden pocas ven a verme si este tío estaba también en la cueva anterior joder loco venga vamos a luchar con esto también madre mía surprise si 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 yo espero que ya sí es decir lo que te quiero decir es que que está muy bien la cueva yo en esta cueva quiero recordar que te daban algún tipo de movimiento roca o algo de eso pero ya está bien dos horas de cueva y que tuviéramos metido en un armario ¿sabes? que nos cueste salir vale venga para tu casa ¿otro? madre mía que pesados vale super poción y Odin no te chupes conmigo vamos de nuevo si al fin y al cabo yo tengo que tengo que what the fuck muy buenas Starmin bienvenido o bienvenida nos conocemos así que let's go Lorenzo vamos a reventar Lorenzo primero ¿vale? que ya supuestamente estamos casi al final de la cueva que yo espero que sí saca Pikachu espero que la velocidad de Pikachu sea más rápida y reviente el trueno claro el campista Lorenzo estáis harto de esperar tío es un remix del Pokémon amarillo efectivamente de farmacia de guardia que cabrón que viejos somos tío y yo pues a ver si después después pongo pongo en Twitter después pongo en Twitter mi código de amigo tío por lo menos para que la gente que tenga joder loco para que la gente estoy tiritando del frío que hace en esta puta habitación puta madre un rino tengo un rino paso que por lo menos la gente que tengamos Pokémon pues podamos agregarnos y tal yo con Zarting ya estuve haciendo allí un par de intercambios tan guapo el Zarting es un flipao es un enganchado de la vida es un enganchado de loco vale saca a Mew si tío después lo pongo después lo pongo por ya no voy a tener trueno ¿verdad? me lo va a matar letras damnet es una pena que la gente vaya a Pro jugando por ninguna década de premio si tío yo sé la verdad que que eso es uno de los problemas principales que tenemos que encima incluso no tenemos un apoyo si luchan no tenemos un apoyo real entre compañeros pequeños para crear una buena comunidad siempre le tiramos siempre tiramos sub a canales más grandes con el hecho de que a ver si algún día esa persona grande nos tira un hosteo a los pequeños cuando yo creo realmente que es mucho más importante apoyar a los canales pequeños que tenemos buen contenido y que hemos hecho una buena inversión antes que apoyar a los grandes que ya tienen una inversión de hecho muchas veces muchos de ellos no saben apreciar que tú llegues y le dejes el view ahí permanente porque a ellos no le hacen falta porque ellos tienen ya ellos tienen ya el partner yo soy de por ejemplo por la noche cuando no abro porque no no suelo abrir por la noche a ver que carajos hay aquí vale aquí hay algo gracias a este pueblo la banda vamos a salir aquí ya yo por la noche antes de irme a acostar a todo el mundo que esté abierto a todo el mundo que está abierto de los que sigo le dejo el view toda la noche por ejemplo y decimos hostia tío eso es una gilipolle no es una gilipolle loco ¿por qué motivo no es una gilipolle? porque a lo mejor a Malibolgi no le hace falta que yo le deje el view y a Arcangelong tampoco no hace falta que yo le deje el view pero por ejemplo pues yo que sé hay gente que si necesita un view para convertirse en un partner que son gente muy buena con muy buenas ideas y que si necesita ese porcentaje de view para llegar a ser un partner como tal lo grande efectivamente no saben apreciar mucho de ello no saben apreciar que son lo que son gracias a la gente que están ahí pero bueno estoy jodido voy a probar con este pero que estoy chungo chungo voy a tirar ascuas efectivamente tío al final es que muchas veces de la gente grande a lo mejor puedes entrar a ver un rato y tal pero no es tan agradable no es tan agradable como una persona a ver como lo explico de lo que se trata es que las personas que estemos aquí hablemos con las personas que vienen a vernos tío es decir no deja de ser un entretenimiento como tal y joder pues si viene gente y quiere interactuar no que vengan en plan graciosos en plan destroyer en plan hacer spoiler que flipas pero si por ejemplo me deja de arriba un pokémon que me digan y yo loco que tal deja de arriba un puto pokémon ve para arriba ¿me entiendes? me gusta que la gente pues esté pendiente y pueda interaccionar conmigo tío eh ronac eso por supuesto tío la duda la duda ofende tío esa pequeña dudita ya te digo yo que si el día de mañana si el día de mañana que yo no creo que llegue ya te lo digo un Bulbasaur si algún día llego que no creo que llegue vale por no creo que llegue la verdad pero si algún día llego ni voy a dejar de hablar con la gente que está en mi streamer eh ni me voy a dejar de acordar ah viene de parte de esta mi bienvenido bienvenido ¿no? hf bankai muchísimas gracias por el follow y ahora tienes licencia para manquear bro la estoy aquí pasando la verdad voy a pasar de ese y ahora vuelvo atrás porque necesito necesito recuperar el equipo vale 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 vamos a calmar tengo el equipo en la shit un cupón hay que hablar grande donde tiene más de más de mil sub y no agradece la sub sea por sub efectivamente tío efectivamente la gente la gente no aprecia tío no es capaz de decir por ejemplo el otro día el otro día no te voy a decir un nombre porque todo el mundo lo conoce el otro día por ejemplo vi a rubius un rato que estaba haciendo pokemon incluso yo iba más adelantado que él y y joder es un tío que por lo menos siga agradeciendo tío que la gente le dé donaciones y que la gente le dé subs pero hay otra gente tío que ya han pasado tío al principio al principio eh lolito eh cual quieres tío cual me vas a dar un diglet de la zona vale eh por poner eh un momentito antiguamente lolito agradecía las las eh las sub y tal últimamente lolito no lee ni el chat apenas no agradece nada tío hey tones que pasa tío exclamación sorteo bro estamos de sorteo muchísimas gracias dames tío muchísimas gracias por pasarte por aquí y bueno ya creo que estás participando en el sorteo muchísimas gracias también por participar por venir a mi canal tío por dejarme aquí los azos que ya sabéis que agradece mucho y bueno estamos hoy tantos porque ha venido señorita starmin y ha tirado ahí su tropa yo no juego yo no juego yo no juego las cosas me pasa un poco como a ti yo no juego las cosas un poco así por moda simplemente no te voy a mentir porque yo fui sobre el video cuando jugaba a rush efectivamente tío claro hay que conservar hay que conservar la cabeza en su sitio tío porque la cosa sube pero cuanto más alto sube al final puede esperar el tragazo eso es así tío está bien estar bien al final pero lo ideal al final es lo que lo que hablamos muchas veces decimos voy a guardar decimos no intento juega juega algo juega algo cerrado vale y cuando y cuando tengas algo cerrado tu comunidad luego te seguirá todo el lado pero es que yo no quiero yo no quiero jugar algo cerrado y que mi comunidad luego me siga yo quiero que mi comunidad llegue por ejemplo a Pokémon y luego que mi comunidad me siga a Red Dead Redemption cuando lo abra el próximo día ¿me entiendes? no quiero no quiero centrarme en Overwatch para que me conozcan como el Hanso de Overwatch o el Hanso de Twitch y luego se quede la cosa ahí un poco en el aire porque no quiero eso tío y es eso el dinero el dinero pude la mente totalmente tío efectivamente yo sé esa es la cuestión eso lo estuve hablando el otro día con un compi con un compañero que hablo mucho streamer que se llama no Starmine no te tienes por qué sentir mal ni 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 nada por el estilo vamos a cambiar a a Pikachu tú no te preocupes Starmine que al final la gente la gente agradable más o menos muchas gracias tío Starmine mucha suerte bro al final la gente poco a poco te va siguiendo tío por ejemplo parece parece que yo me compré el juego por el hecho de cojo te he comprado el Pokémon Let's Go para estar en la brecha tal y cual yo jugué a Pokémon Let's Go voy a decir es que yo vengo de la viejísima escuela yo me he comprado el Pokémon Let's Go porque a mí Pokémon siempre me ha gustado la atención desaparecí un tiempecito de Nintendo y yo he vuelto a Nintendo porque a mí Nintendo yo soy de los que tiene Nintendo desde pequeño entonces yo me compro un juego de salida por mí no me compro un juego de salida por modas entonces yo le voy a dar al Pokémon hasta que yo crea conveniente cuando me lo pase o cuando tenga la Pokédea a lo mejor al 90% y vea que no puedo más pues lo venderé y ya está entonces no, no, no lo estoy haciendo el Girudo no afecta al enemigo estoy hablando y estoy con la caraja y estoy ahí atacándolo haciéndole rayos ya te digo yo Starmin tengo que pasarme por tu tu stream efectivamente yo hoy abro Pokémon porque me apetece porque es el hype de Pokémon pero hype incluso para mí mismo es decir entonces yo quiero que la gente hoy vengan por mí y que si yo dentro de tres días tengo que abrir por la tarde Red Dead Redemption que la gente venga por mí también para echar un rato agradable que me pregunten cosas que opinemos sobre algo sobre los juegos que van a salir sobre lo que sea tío el hecho de de dialogar como tal entonces a ver qué cojones pasa estoy leyendo perdiendo el chat no sé si he utilizado taladro o lo ha evadido vale hablemos de Hobbit Consola joder tío que viejos somos cojones ya lo sé se agradece ya os digo mi idea siempre es hablar con la gente porque si yo ahora mismo tengo 300 es por la es por la gente no es por no es por mí como tal es decir yo soy lo que soy gracias a la gente que está aquí gracias a la gente que está aquí viéndome que interactúa que me manda su comunidad como tú entonces mi idea siempre es hablar entonces que eres 100% por la mañana aunque ahora vas a abrir por la noche estar bien cuéntanos un preséntate como tal porque muchos de aquí ya veo que si son compañeros y te conocen pero yo por ejemplo no tengo la oportunidad pues de conocer de conocer tu tu rinconcito entonces si me cuentas un poquillo pues sé sé un poco más de ti si abres por la mañana si no abres por la mañana y tal me va a reventar el rino porque estoy con la caraja conejo eso no es muy no es muy positivo loco venga voy a abrir con war turtle si somos 305 de puta madre poquito a poco poquito a poco eso habiendo llegado 300 ya es estupendo la verdad y bueno por lo menos 300 tenemos ahí el sorteito guapo ya te digo no te preocupes que un día me comenta conejito y un día un día vamos a abrir lol juntos y bueno si podemos unificar comunidad o llevarle a un poquito a mi gente a starmin ya que ya me lo ha traído para mí por lo menos yo llevarle a ella también un poquito un poquito de los míos oh que ha pasado por qué no salta alguien ha metido mal el comando alguien ha metido mal el comando vamos a prendermos el disco por placaje pues lol dentro de poco quiero terminar quiero terminar pokemon y quiero terminar red dead redemption y cuando termine los dos de hecho lo tengo ya instalado y todo pero y tengo ganas de darle de hecho lo tenía pendiente para darle con cross team pero la distancia las regiones no van a colaborar mucho si encima soy malo y le metemos un pin que te cagas pues ya ve tú pero starmin es eu y por lo tanto pues le vamos a pegar con starmin algún que otro día bueno es que al final si eres solo un rol no te centres en eso si eres un solo rol vamos a ir alguien metió mal del comando alguien metió mal el comando antes no sé ni dónde estoy ahora sí aquí si eres un rol si al final solo eres un rol o tienes que ser muy bueno en ese rol o caer muy bien ¿vale? prueba otros roles aunque la cagues aunque la líes porque la gente se va a quedar con esas coñas ¿sabe? entonces te va a hacer seguir luchando te va a hacer clip liándola con otros roles y tal no te centres a lo mejor en Hanna prueba prueba otros roles a lo mejor cuando ranques prueba solo con tu rol pero cuando cuando estés a lo mejor en un Arran bueno un Arran es obligatorio pero cuando estés en otras cosillas pues prueba otros roles diferentes pues ya está si te gusta streamar variedad Starmin el canal el canal es tuyo es decir que nunca se te olvide que nunca se te olvide que nunca se te olvide Starmin que el canal es tuyo tú eres quien marca el camino y tú eres quien marca las pautas de tu de tu canal y de tu directo diariamente ojo así que te apetece hoy abrir LOL ¿abres LOL? te apetece mañana abrir Pokémon abres Pokémon te apetece abrir Overwatch un día aunque no sepas ni jugar y seas una manca perdida abre Overwatch no te lo tiro al PC en este caso pero abre lo que te apetezca y si tienes un horario fijo ponlo en tu red social tu horario como tal nunca metes en general efectivamente el es pasivo que no sepas vale rayo burbuja al fin y al cabo lo que se necesita efectivamente es gente que interactúe en el chat si es echar un rato agradable salvo que seas una pro que la gente vaya a verte porque eres un pro me lo va a matar al Krabby no pasa nada pero si no eres un pro echas el rato riéndote interactuando con la gente pasándolo bien sin más haciendo lo que te gusta si haces lo que te gusta si haces lo que te gusta vas a transmitir calidad vas a transmitir buen rollo vas a transmitir ojo buen rollo que yo cuando juego a obra me cabreo del 15 y me cago en mi nación pero aun cabreándome uy mierda me lo digo no aun cabreándome transmito buen rollo porque no es un cabreo en plan me cago en la madre que parió mataba a todo el mundo no es un cabreo medido porque sé que mis posibilidades no son para ser ahora mismo grandmasters por las razones que sean no vamos a hablar ahora mismo de overwork que es un rollo pero pero si es verdad que al final tienes que abrir lo que tú te sientas bien lo que tú te puedas divertir lo que tú te puedas reír lo que tú puedas ser tú ya está si pero es muy importante que por ejemplo si está conejo está conejo si está zarting está zarting zarting es un tío que es un tío también que habla bastante vamos no sé si hay no nos va a dejar luchar tío es verdad el que nunca te va a fallar es el nightbot aunque de vez en cuando de perlas pero fallarte no te va a fallar nunca eso está claro vamos a ver si podemos ir a por el a por el gimnasio ¿vale? no porque es un tío es un mira es un tío lo que ocurre es un tío que que llegó en un momento en el que incluso me estaba planteando no abrir más directos simplemente subir las cosas no voy a poder ir no voy a poder estaba llegó en un momento en el que estaba planteándome si seguir haciendo directos o no y le pegó un cambio le pegó un cambio importante al directo tío la verdad no voy a mentir zarting ha sido una persona importante en un momento ahí delicade bueno claro es un problema pero para nosotros no es un problema para los streamers es un beneficio ¿eh? si ese es el resumen de ese sería el resumen en plan creo los fantasmas así y no me das un fantasma tío pues para qué te digo que sí cojones si 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 eso es la finalidad pelear subir como se relaja el aroma de incienso vale si 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 es que no es broma vamos que se trata de capturar porque ya no pelean ni contra los pokémons salvajes vale capturas tirando pelotas luchas contra entrenadores y te haces con las medallas no hay mucho más porque antiguamente podía ser algo complicado el hecho de intentar dejar medio muerto a un pokémon y tal pero hoy en día es que no necesitamos ni eso ¿sabes? que directamente directamente ya nos ahorramos en luchar contra pokémon y tal vamos a muerte esto es máquina pero puedes jugar contra otros compañeros online contra otros amigos y tal puedes luchar puedes pelear online hostia que bueno esto joder cuando quieres cambiar el emote de uno de tus pokémon ten en cuenta sus sentimientos a ti no te gustaría que te pusieran un nombre ridículo ¿verdad? hostia tío es muy importante que haya alguien en el chat que no se calle da mucha vida intento escapar de su gara pero no lo ha sido voy a tener que ir a la torre para pokémon ¿quién es el pesadilla que está primero? a ver ¿qué cojones hacemos aquí? va de ruta 12 a ver loco ¿dónde voy? ¿dónde narices tengo gil tío? supuestamente tener que ir a la torre de la derecha ruta 8 me cago en la madre que parió panique la torre pokémon aquí aquí hay pokémon fantasmas pero ¿cuáles eran los más fuertes ¿cuáles eran los más fuertes contra contra los fantasmas? nada ronax pero sube rápido si era un conjunto formal conjunto formal en el que puedes cambiar muchísimas gracias yo sentío muchísimas gracias ya te digo el ojito tío se agradece muchísimo y bueno no dudes tío ya que te has pasado por mi canal y eres follow y tal pues participar en el sorteillo tío ya te digo te agradezco de verdad que te hayas podido pasar y que me hayas dejado ahí el follow y que hayas estado un ratillo hablando con nosotros muchísimas gracias tío igualmente si vas a comer que aproveche para ti también tío que tengas buen provecho joder otra vez está ahí el tubroniga tío pesado eres loco bueno tío yo te lo ofrezco porque es mi manera mi agradecimiento a la gente que está tío pero bueno te lo agradezco igualmente tío yo sin que te pases por aquí tío ya ronax tío no te preocupes yo lo entiendo tío yo soy gallego aquí no comemos no no porque lo ha puesto junto con el punto ha puesto un punto en vez de un espacio pues tío no zampen mucho deja algo para los demás deja algo para los demás saca el pesadilla de tu bróniga voy a probar el agüita mira que vamos a sacar a pikacha no nos va a complicar ya te digo me lo pido me lo pido yo también pues pon tío pon exclamación follow aje follow aje de años y te sale y te sale tu tiempo y te sale tu tiempo y te sale y te sale y te sale y estoy probando ahí comando ahora a ver cuánto tiempo hace que la han creado solo un tag a a contagio es el año de la cuenta y follow-age es el tiempo que ya ha folgado yo también tengo que llevar unos pocos de años lo que pasa que como no tenía fibra pues no podía no tenía suficiente calidad como para poder de trinidad es el problema de haber vivido donde no había y es una picacha es hembra además le tengo puesto el nombre cuando cuando me la dieron le cambié el nombre y le cambié el nombre y le puse y le puse picacha a ver a ver a ver a ver qué pone por qué narices eso intento ahora sí hombre revienta hoy viene todo el mundo pasen y vean pasen y vean pasen y vean pasen pasen allí al fondo al fondo vayan pasando vamos ahí vamos una polla una polla para un drago por favor denle 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 una polla bienvenido venga vamos a seguir luchando espera 10 segundos también ansias jajaja jajaja para que ponerlo porque si no sería una locura 10 segundito jajaja y te debo una no tony jajaja 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 las cositas la verdad que la verdad que jajaja jajaja dejarla estar mi que es su turno se quiere querer ella misma y ella misma se quiere al cien por cien esto que está pasando jajaja 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 las mujeres siempre imponiéndose eh hay que ver como son eh pues mejor que un 86% hay que buscar a alguien que tenga más de un 86% no se como pero hay que buscarlo uff con la suegra esta jodido tío jajaja ya sabias tu que no ibas eso muy palante no jajaja jajaja oh tío rota que poquito joder loco así es imposible tío así es imposible tío así es imposible tío que decepción jajaja y yo zartín que esta pasando por ahora quien es el que tiene mas amor conmigo el tony no? creo que si tony no no ya lo puso arriba era 69 no? creo no? no me acuerdo que impuso el 69 arriba jajaja no 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 tendré que añadirlo a lo mejor jajaja no 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 bueno hay que subir el comando va mal el comando va fatal joder me cago en la mano el comando va fatal shit le vas a tener que dar al azar tiene unas clases rápidas tío totalmente tío está todo el mundo con eso tío pero al final es lo que estuvimos hablando hace tiempo tío al final es un poco hacer algo por traer gente sin más y no yo lo he pensado si es verdad que yo he visto canales del marvel del marbles y 100 personas cuando de repente tenían 12 sabés era una puta locura pero pero joder vale tío le echaré le echaré un vistacillo tío le pegaré el pegaré tío lo sé lo sé lo sé porque yo de vez en cuando de vez en cuando las traigo más sorteos así entrando literal traigo siempre una que hay así en plan molona tío sí 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 lo de vez en cuando lo hago tío lo que pasa que ahora por ejemplo pues tenemos el sorteito de este gordo cinco golpes porque no me golpeas más loco ya yo no hago mar y no no hago mariconeos jajaja hostia es verdad joder en eso no había caído tío muchísima gracia tío josen en eso sí que no había caído tío tengo y tengo ahí un y tengo ahí un par de mantel tío guardado tío hay un par de hambre tío tienes razón tío que carajazo tengo hermano gracias tío gracias gracias porque soy gilipollas loco soy gilipollas tío no había caído en eso tío hermano gracias tío de verdad tío que bueno que bueno de vez en cuando que entre gente en el canal tío como tú tío de verdad te lo digo de verdad te lo digo tío de verdad es increíble que de vez en cuando venga gente que le peguen un chispazo a la cabeza tío él y donde lo ha visto donde ha visto eso vale no sé si por aquí vamos a esto por aquí creo vale que hace aquí bueno vamos a luchar una vez eso de que y miles lo voy a lo voy a apuntar ahora tío porque si como que no puedes hablar si te como que si habia leído mal había leído mal y la culpa de que le amal lo tiene lo tiene starting lo tiene starting porque el otro día me incitó a no sé leer tío no sé leer muchas veces no sé leer con la cara jac si ese comando ese comando si el permite lo que pasa que el permite hace lo que le da la gana yo sentido hacer lo que le da la gana el permite la verdad pero bueno si si ves que no va tío le pasas el comando a zartín no es también era aquí más que bienvenida joder ha sido ha sido un descubrimiento te lo digo en serio hostia sí sí es que pásamelo si quieres por por privado de nuevo tío por susurro y yo lo paso no sé por qué el permite no me deja verlo de mí tampoco en el chat bot no me deja tampoco verlo no sé por qué tío pásamelo si quiere por susurro y lo pongo yo en un segundito tío para que la gente que está que que starmin también está por aquí y que ella pueda también hacer uso de eso tío más por culo ya tiene más trabajo yo sé no yo sé no le quiero más trabajo tío yo sé que tiene ahí varios canales o yo me he coincidido con él en varios canales gordos cuéntanos cuéntanos closer que comando tío a ver qué comando miedo me dais ya te he dejado yo sé ya eres un fucking admin del canal tío ahora mismo está y picacho un poco cabreado es termin porque aquí al fin y al cabo todos todos somos compañeros y tenemos que ayudarnos un poco todos y bueno y sí y si va a poner algo que pueda ayudar a más gente que también haga string pues joder pues ponlo ahí pues ponlo ahí de puta madre y todos podemos hacer uso que es una gilipolle que al final cada uno cada uno haga uso de lo suyo vale perfecto tío muchísimas gracias loco voy a dejar la cuenta abierta voy a dejar eso ahí abierto de manera secundaria tío muchísimas gracias yo sentido se agradece a muerte que te hayas pasado por aquí hoy y la ayuda que le estás pegando en media hora tío al puto canal es brutal tío con el comando de ese también del loft tío pero que se llamaba tío no un fantasma no era un hunter no hola ahora han cambiado tío cubón hostia que bueno tío jajaja el dinero no lo es todo lo hemos hablado antes sí señor no te vayas loco porque te vas como se me se me ha dado un poco triste porque te vas no tío que mierda loco brutal el cambio tío brutalísimo el dinero no te vayas locoлохos Gracias por ver el video.